¡Hola a todos! Hoy les tengo este tutorial para este look de noche. Es un maquillaje como con un color turquesa o azul verdoso o verde azuloso. Ustedes decían que colores no sean azul grisoso. Espero que les guste. Si quieren saber como lo hice, siguen mirando. Bien, y vamos a tomar un color verdoso o azuloso y lo vamos a poner en el párpado movible del ojo. Luego, con un color crema, lo ponemos en la cuenca del ojo para difuminar el color. Ahora estoy utilizando un color un poquito más oscuro que el primero, pero es el mismo tono. Y lo difuminamos bien. Ahora tomamos un poco de negro y lo ponemos en la parte de afuera del párpado superior. Y volvemos a repasar el azul si se quitó o si se apagó un poquito. Y ahora estoy aplicando un color hueso sin brillo en el hueso de la ceja y uno con brillo en el lagrimal del ojo. Y ahora estoy poniendo del azul más oscuro en la línea de pestañas inferior del ojo. Le pasamos con el color más clarito por encima y luego con el negro para que se vean los tres colores. Ponemos lápiz negro en la línea del lagrimal. Y hacemos nuestro delineado superior con un delineador en líquido o en gel. Y terminamos los ojos con máscara o pestañas postizas como prefieran. Pues este es el look final. A mi en realidad me gusta mucho este maquillaje porque es como un smokey pero con un toquecito de color. Y se ve mucho cuando pestañas. Entonces es como... Eso soy yo tratando de ser sexy, ok? Espero que les haya gustado. Recuerda que si te gustó dale like, suscríbete para más videos y gracias por mirar.